El Kun Agüero nos ha dejado desoladoras imágenes en su última rueda de prensa para anunciar su adiós al mundo del fútbol. El Kun compareció ante la prensa en compañía de la porta presidente del Barça. La rueda de prensa estaba por comenzar y el Kun no podía contener la emoción y la porta tenía que consolarlo. Y un poco más tranquilo el Kun intentó dar a conocer su decisión y con mucho esfuerzo porque las lágrimas lo desbordaban daba la triste noticia de su adiós al mundo del fútbol. Bueno, esta conferencia es para comunicarle que como no he decidido dejar de jugar al fútbol. Bueno, que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional y nada, es un momento muy duro. Pero bueno, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud. Quería contarle que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero bueno, no había mucho. Recordemos que el Kun Agüero sufría un intenso dolor en el pecho y mareo en el pasado 30 de octubre en el campo cuando el Barcelona enfrentaba al Alavés. Después de ser asistido en el campo, el Kun era llevado hasta el hospital donde se le practicaron estudios. En un principio el Barcelona anunciaba la baja del Kun por tres meses. En este lapso de tiempo el jugador era evaluado por los médicos. Con el pasar de los meses se determinó que el Kun sufría una arritmia cardíaca, que no es una enfermedad en sí, pero sí provoca variedad de trastornos del ritmo cardíaco, una condición incompatible con el fútbol. Las arritmias en los deportistas podrían ser más o menos peligrosos y pueden poner en riesgo su vida en mayor o menor medida. Sin embargo, todas son importantes teniendo en cuenta el nivel de esfuerzo al que someten su corazón y la exigencia física que tiene el cuerpo en este caso de un jugador de fútbol durante un partido, explicaba Infobae sobre la afección del Kun. Por esta razón y de esta manera, el Kun dice adiós al fútbol por su salud. Un retiro obligado, pero que nos deja grandes recuerdos con los momentazos que tuvo como futbolista. Agüero, 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 ¡Gol! ¡Gol!